saludo dime qué fue lo que te pasó y cuándo fue ayer bien a las 5 de la tarde que un guardia vino y me dio me dio con un palo porque yo no le di 200 pesos para dejarme trabajar donde fue eso en el basurero de rafael qué fue lo que él te hizo porque veo que tú tienes una herida y que pudo haberte matado con un palo y medio este tiro como fue que hizo él me tiró un palo y me diga que me va a matar éste lo tiró de lejos o fue de cerca de seis días y así se hizo así y los demás compañeros habían más compañeros que hicieron qué pasó tú me dijiste que te llevaron al médico sí al hospital de niños que tú tenías una estilla de clavos del palo sí tú sabes que esto pudiste haber muerto en ese momento si este había roto una de esas venas o arterios de la doctora madilla y cómo se llama de teniente como le dicen no sabe cómo le llaman esto se da ahí